picante prolificante de show ya hoy señores tenemos por primera vez a una fémina una fuega aplauso por eso y llores mujeres al poder aleluya empoderadas tú no tengo una una célula empoderada que le da galleta a los ojos te reprendo satanás señores lisa y parra la pastora con nosotros aquí en picante prolificante dime viva viva venga venga viva rápido estamos aquí en vivo siempre es bueno un placer venir a compartir aquí a bajar raya ofrece disciplina hace cosas así esa parte suya en la música yo siempre escucho recojan que llegó la patora como autoritario usted realmente hace una persona autoritaria el nombre de la patora me me lo decían antes que hacer música era por eso porque yo era como una persona muy radical yo era una persona como que si yo tenía que decirte una cosa yo te la iba a decir ok de la gente me dice ahí viene ahí viene esta ahí viene la patora ahora ok patora usted usted ya una figura usted famosa ya usted se considera una persona famosa no para mí en el medio cristiano una persona que tiene más de 100 mil seguidores reales no bots rusos y árabes sí porque hay uno hay unos ministros tranquilo pero hay unos ministros para todas que se hacen una gira en rusia y en china matan pero agenda llena en japón tienen 11 tigre y rarísimo entonces patora una gente de porque tiene 100 mil seguidores y un canal de youtube con más de 100 mil gente es famosa digo yo es que eso es como tan relativo porque cuánta gente hay más famosa que yo 1557 sí porque la fama es algo muy relativo realmente pero en este ambiente usted es famoso le pide muchas fotos de la calle sí o no sí yo por ejemplo no me estoy yendo tanto en metro porque siento que se siente un poco chicle que tú verdad yo andé en chancleta y tú me pedí una foto y yo nada más me veo la chancleta y una persona así que le gusta la vida si no yo y ando en metro por gusto también porque yo quizá puedo tener la agua allá pero si yo sé que llevo metro más rápido yo voy a voy a adoptar ese ese comportamiento de andarme en metro para atrás por lo mismo que tú me estás diciendo sí porque a veces que está como súper tranquila no quiero sentirme como identificada entre exacto exacto patora hoy tenemos un tema que entonces acorde a usted sí y no obstante yo estoy viendo un asunto que la luz le está dando o sea yo me voy a ponerle yo mío yo siento algo poderoso levanta tu mano yo siento yo mío mira ahora mismo cae sobre ti yo sí soy libre ya de esta soltería mírame yo estoy viendo un anillo y usted se va a casar ya así es usted está comprometida así o sea los varones que ya estaban en el en el en el live buscando la forma de de mandarle un día ya no ya no ya ya está comprometida usted se va a casar pero usted se está casando que da usted tiene a los 25 años una edad prudente bien para casarse pero normalmente usted tiene ya un tiempo considerable siendo una figura porque durar tanto porque las figuras ese es el tema de este vídeo porque las figuras cristianas duran tanto para casarse tú sabes que y lo pongo como ejemplo porque yo tengo yo tengo batalla también yo por ejemplo te pregunté a ti porque tú no te has casado y yo te di una explicación pero en el caso de ustedes su experiencia que usted entiende cuál es la razón mira justamente está hablando ayer de sobre esa situación con unas amigas estamos hablando como de qué cosas a veces alguien que está quizá tanto en el medio puede pueden frenarlo a casarse yo creo que hay hay frenos positivos que son como válidos yo entiendo que totalmente entendido dígame dos frenos positivos que son válidos dos dos frenos positivos por ejemplo para mí un freno positivo es que tú sepa que como dijo el tío peter un gran poder conlleva una gran responsabilidad el tío peter el papá de el papá el tío de españa el tío ben el tío ben el tío ben entonces que yo quiero decir a veces uno sabe que uno tiene una carga espiritual emocional cuando uno tú en el momento en que tú tienes cierto tipo de reconocimiento tú te vuelves un líder porque la gente dice cuando uno es un líder pero de dónde de qué iglesia está bien de qué iglesia tú me estarás diciendo de algún centro local pero diariamente a mí me escriben niñas que dicen wow te observo quiero ver quiero ser como tú quiero hacer lo que tú haces entonces inmediatamente aún sea de forma indirecta están recibiendo un liderazgo sobre mi vida y eso también es una responsabilidad que yo que yo tengo entonces cuando uno por ejemplo tiene ese tipo de responsabilidad y yo creo que tú quieres estar muy seguro de que tú vas a estar con una persona que va a poder llevar también el ya el llamado que está teniendo de forma adecuada usted siente que hay gente de esas que cuando uno está en el apogeo en el figure o los seguidores la fama lo vio se acercan a uno en grupo en grupo no busca atrás de sus sonidos o sea ellos quieren ser se ha sentido eso que hay gente que ha tratado de enamorarla porque quiere sonar con usted claro que sí y a qué se debe eso eso ese comportamiento debe ser aprobado entre nosotros lo que lo que amamos a dios y buscamos su no pero yo tengo que decir yo hubo una vez que salí con un muchacho que me invitó a salir y sé que usted nunca lo había visto y se pasó me invitó a un mall y se pasó el cosentero haciendo historia y yo mío dámelo sé que tú estás haciendo yo tú estás conmigo tú estás haciendo historia no yo inmediatamente llegué a mi casa lo bloqueé bloqueadito si limbró bloquea bloqueadito porque este es como el asunto para ahora al momento para toda la mire y se veía bien el cielo era tenía que no importa que se vea bien se charlatán pero una pregunta para toda según sus estereotipos cuáles son ya no porque ya hay un anillo ahí yo tengo un estereotipo ahora mismo cuál en el brown eso es lo único que me gusta en el mundo a mí no me gusta más nada no puede inventar con la patora patora que otra cosa te entiende que la gente se acerca por sí y lo que pasa es que a veces a veces no se acercan está bien a veces la gente no se acerca con la mala intención de querer sonido sí sí a veces se acerca por una admiración que sienten hacia lo que tú representas pero eso está bien sí y no porque no porque está bien pero yo no quiero estar contigo siempre siendo de que la patora lisiparra real tú entiendes yo quiero que tú está bien que tú me admires eso es una parte pero tiene también que existir ese esa atracción natural carnal entre un hombre y una mujer no sé que creo que se diga carnal en el buen sentido que no te digas carnal carnal en el sentido natural en el sentido natural exacto porque ahorita dicen oye de que los carnales no eso es lo que quiero decir sino que tiene que haber tiene que por ejemplo a mí me pasaba mucho que era muy difícil quitar la imagen de lo que la gente entiende que yo soy o que yo proyecto y siempre me daba mucho problema que cuando yo era una gente normal porque en instagram yo no subo cuando yo cojo un pique con mi hermano claro claro y no por ser hipócrita que son tú no es muy común son muy comunes esos piques sí bastante entonces cuando por ejemplo yo me enojo con mi hermano yo no lo subo a instagram no hay hipócrita no hipócrita es que hay cosas que tú no subes claro 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 cuando la gente ve que tú eres quizás una gente normal al final eso trae cuando ve que tú no eres de que el muñequito perfecto que yo creen que tú eres de eso eso también trae confrontaciones yo yo tengo un compromiso yo trato de compartir cosas positivas en mis redes total por ejemplo me pasó algo malo lo resolví lo comparto si no lo resuelto pues no lo comparto yo no comparto yo no comparto nada de que me siento súper mal hasta que no sé qué le voy a sacar a ese me siento súper mal que va a vendecirte a ti porque a ti de qué te sirve a ti que tú sepas que yo me siento súper mal exacto yo a mí me pasó una situación con una persona que yo estaba en su casa un día antes de yo intervenirme quirúrgicamente me dice una operación no estética no estética luego le doy los detalles algún día antes de que grito venga antes de que grito venga le explico pero me hice esa cirugía y un día después yo subo la foto a instagram ya que todo está bien que estoy vivo que me dicen que todo bien que viviré que viviré que no moriré y la persona se enojó conmigo se enojó conmigo porque yo no le dije eso que yo estaba en su casa un día antes yo no se lo comuniqué y yo no se lo comuniqué por eso porque no comparto cosas negativas así con la gente yo trato de compartir cosas positivas para que me lleguen cosas positivas ya cuando la cuando la noticia es buena yo la doy la comparto como tiene que ser yo trato porque uno no tiene que cargar lo demás con con las cosas malas que le pasan a uno entonces factora en el caso mío le hago como somos amigos yo le tengo que hacerle esta pregunta berrega con su a nivel de su espíritu su discernimiento su nivel porque usted entiende que yo no me he casado bueno yo te voy a decir un par de cosas por lo que yo creo que la gente que tiene cierto tipo de reconocimiento como tú y yo dura mucho en casa y tú me vas a decir si tú crees que quizás en alguno de esos puede ser ok fluye ok mira una cosa que yo la veo positiva es el hecho de que nosotros sabemos somos conscientes de que el matrimonio representa una nueva etapa de tu vida exacto y la cosa nunca más van a poder ser igual exactamente entonces quizás hay gente que quiere tener tiempo va a seguir haciendo lo que está haciendo en dios de la forma en la que lo está haciendo exacto claro claro porque por ejemplo por ejemplo en una bendición uno está viajando de aquí para allá dando muchísimas vueltas en aviones o sea administrando sirviendo al señor para que después no entiendan otra cosa uno está de aquí para allá predicando ministrando a dios uno necesita esa libertad mi único compromiso con mi mamá y mami yo la llamo como te está todo bien entiendes se mandó una cosa y no ya mí a mí tú me invita ahora mismo a colombia por una fecha y de repente me llaman 15 y yo cojo 15 claro ahora no es verdad y que yo casa en mi casa con un marido esperándome yo voy a hacer eso no entiendes entonces quizás hay gente que ha entendido que la etapa de su vida donde está porque eso es bíblico dice la biblia que el soltero se ocupa de la cosa de dios y que el casado se ocupa de agradar a su mujer o en mi caso de agradar a su marido entonces si usted siente porque ya bien lo que le estoy diciendo si usted siente de parte de dios que usted está en ese tiempo de su vida y siente paz con eso de parte del espíritu santo entonces eso es entendible ahora de eso también hay una forma negativa entonces para mí esa misma vertiente esa versión está positiva pero esa versión tiene una parte negativa tengo que decir dos cosas negativas cuál es la negativa si hay algunos que se quieren agarrar de eso para no entender que ya tienen que pasar a otro tiempo porque yo te dije a ti oye como fue que yo te dije a ti eso está bien si el espíritu santo te está guiando y te está dando paz a tu hacer eso sí pero hay gente que ya tiene tiempo de entrar en otra temporada porque por ejemplo yo le comenté a usted que yo intenté varias veces tener una relación con alguien y no pasaba o sea pasaba un problema siempre entonces yo entendí de parte de dios que no era el tiempo para yo estar forzando forzando pues ya yo me sentía forzando era el tiempo para uno estar en dios metido orando buscando a dios y llevando su palabra yo entendí eso y de ahí por qué nació la unucosón no entiendes de ahí por qué salió la unucosón pero ya la unucosón tiene mucho ten cuidado ya la unucosón está caducando está caducando a veces la mucha posibilidad porque tú sabes lo que pasa a veces hay tantas posibilidades que tú estás y que guau pero que quién sabe si quizás voy a ver algo mejor quién sabe si y tú sabes dónde está el problema es que siempre va a ver algo mejor no se trata de lo que sea mejor pero se trata de una decisión pero para tú llegar en el caso mío personal para tú llegar a ese nivel de madurez de tú entender que siempre va a ver algo mejor son un par de años no se llama otro como se llama eso yo te voy a decir aquí lo que hay que tener carácter y no el carácter porque carácter no habla duro sí 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 no la gente siempre ha dicho ay tú siempre tenías mucho carácter no yo no tenía ni un chiste carácter yo lo que hablaba duro y ya rabiosa eso no es carácter carácter es cuando tú logras que las evidencias del fruto del espíritu sean manifiestas en tu vida real real eso cuando tú eres una persona que permites que el fruto del espíritu sea manifiesto en tu vida tú vas a tener el suficiente carácter para entender cuando ese tiempo porque no que tampoco una presión huyendo huyendo no es lo que estoy diciendo pero cuando ese tiempo llegue tú va a poner tú va a poder hacer todo lo que hagas con ese carácter tú a poder darle la intencionalidad una relación con ese carácter como yo voy a estar pensando en ti pensando bueno pero pero que fulanita tiene entonces el hombre hay que decirlo y tú lo sabes ustedes que están aquí en el ser saben escúchame escúchame el hombre lo voy a decir si a lo que dios quiere el hombre de una sierva de dios verdad de dios full dura inteligente trabajadora se graduó está bien y bien y bien y bonita y bien ahí y crianza familia todo bien pero tiene guerra en comprometerse con esa muchacha porque hay otra total que no es muy de dios ¿me entiendes? no es muy de dios pero habla bonito manda una nota de voz como que tú sientes si tiene un ministerio es ensanchado no es verdad tiene un gran ministerio ¿me entiendes? y tú pones en riesgo una vida buena con una mujer buena porque la otra sierva tiene un ministerio ¿entiendes? tiene los glúteos grandes para ser específico y no eso me voy más para allá yo a mí me va a hablar que yo vivo entre hombres yo no tengo amigas mujeres sí realmente yo lo que más estoy alrededor de ustedes mismo hablar sí real entonces yo sé los hombres saben ven esta y dicen guau esta está bien pero cuando ven la otra dicen di que ¿y si esta está mejor? entonces le da un stand ella nunca detiene en el asunto solo le da un stand-by y dicen déjame ver y al final ese tipo de indecisiones nunca te permite formalizar algo como ¿usted cree que los hombres nunca cerramos puertas con las mujeres? yo creo que los hombres maduros cerran puertas el problema es o sea que todos esos incircuncisos que están en el live ahora mismo viendo son no son maduros si no cerran puertas no son maduros el hombre ¿tú sabes cómo se mide la madurez? ¿cómo se mide puertas? en decisiones real tú no sabes cómo una tú no sabes que tan madura una gente ni por cómo hable ni porque tenga muchos dones ni porque qué sé yo porque sea tenga cierta edad eso no te define a ti la madurez de una gente la madurez de una gente se ve en la forma en que toma decisiones tú tienes que tomar una decisión que tú haces real, real ah bueno pues tú eres una persona madura entonces el hombre maduro si es rap el problema está en que los hombres a veces están en tiempo de ser maduro pero quieren seguir siendo niños porque les conviene más te hace tomar menos responsabilidades a sinceridad pastor a sinceridad porque es la primera vez que tenemos una mujer aquí en picante prolificante y por eso le estoy tirando a los hombres desde la perspectiva de las mujeres porque eso también pasa con las mujeres lo que pasa es que normalmente como el hombre es el que tiende a tomar la iniciativa se ve más en ello pero no diga que no el lío con las mujeres para todas ahora es y usted me confirma si sí o si no pero el lío con las mujeres es que el hombre el hombre ve lo físico ve los glúteos ve el cuerpo ve eso pero las mujeres ve la vida del hombre que si el hombre tiene entiendes que si tiene un carrito que si entiendes si sube fotos a instagram con el dedito así porque si sube fotos a instagram con el dedito así es porque predique y le dan ofrenda eso es verdad si el salta el salta ah gloria a dios aleluya eso es verdad y no en el sentido de que si es cierto y algo que yo critico mucho yo digo los hombres hablan de la sexualización digo las mujeres hablan de la sexualización de la mujer los hombres no pueden ver mujeres con poca ropa y yo le digo sí pero no hablan de la monetización de la mujer el hombre no puede ver un hombre en un carro lindo porque te pone de una vez coqueta o sea que hay mujeres que ven a los hombres como no es que es una cosa cultural es cultural es cultural es cultural es que tu llevas a un muchacho a tu casa y lo primero que tu mamá te pregunta es que él trabaja si real o sea no te pregunta si es buena gente si es gracioso si es simpático si le gusta el arte lo primero que te pregunta es que él trabaja entonces es algo cultural entonces yo por eso quizás no juzgo que naturalmente el hombre se incline hacia una cosa y que la mujer se incline hacia la otra cuando digo no juzgo no digo que está bien sino que lo natural es que si tu vida entera te han enseñado eso tú lo hagas claro ahora la madurez te va a ayudar a tu cambiar ese tipo de paradigmas a tu desaprender lo que has aprendido para aprender cosas nuevas entonces podríamos decir que las personas que tienen algún tipo de reconocimiento y no solamente las personas que tienen mucho reconocimiento porque estamos hablando de gente con mucho reconocimiento en el medio cristiano pero también hay un varón en su iglesia que es un bobo que es el que mejor predica que es el que mejor predica claro que se pone camisita pegada y una corbata finita sí y se hace una pela bacanísima claro y cuando predica la sielva él es la pampa sí porque a uno le gusta la unción sí a uno le gusta la unción sí es verdad no es mentira es verdad cuando uno ve que hay mucha unción uno dice wow pero el balón está como interesante escuché a un predicador que él es de estos predicadores que tú sabes que hay predicadores que cuentan a la que cuentan las cosas siempre con sus sopitas que cuando cuentan a la gente lo cuentan por la oreja hay de gente 20 personas porque hay 20 orejas ¿me entiendes? él decía que el 95% de las mujeres se sienten muy atraídas por un hombre que tiene unción que predica bien y que fluye pero el 95% bueno no puedo decir el 95% no sé no te puedo decir yo misma yo misma era una persona que yo me sentía muy atraída por ver la forma en la que alguien predicaba en la que ministraba en la que adoraba y yo o sea usted siente a dios cuando usted ve un varón hablando lengua usted dice wow cuando yo y quedando palabras de si así es que habla lengua y quedando para varón mira te reprendo diablo sucio mira cuando yo lo veía a dios que es un palabra de ciencia sí yo decía dios mío cuando yo tenga cuando yo le pregunté a dios una cosa que el ario mío me lo revelé ahí mismo y más uno también que siempre está envuelto en un área ministerial real real y dios tuvo que enseñarme a mí que eso no es carácter me devuelvo al primer tema sí que cuánta gente ajá tú y yo somos de aquí a nuestro amigo de youtube pueden venderle un sueño pero tú y yo somos de aquí sí real tú y yo sabemos cuánta gente hablan el lengua tumban gente cantan lindo hacen esto hacen lo otro y no tienen una vida que cuando el señor a mí entonces me me ayuda a crecer en esa área entonces que yo veo las otras cosas que son mucho más importantes que ese tipo de cosas pero lo normal es que nosotros las iglesias no creen no creen pensando que lo donen son entonces usted entiende interpreta que la principal razón por la cual mucha gente no se casa aunque muy aunque es muy querido muy deseado y anhelado por mucha gente es porque le falta madura y carácter vuelvo y digo esa es una razón eso es una porque yo te di vertiente es bueno pero en esencia la base sería esa es que casarse no hay un tiempo para nadie eso es lo que yo entiendo yo entiendo que hay gente que su tiempo para casarse es los 35 años y no se están casando tarde se están casando on time según lo que el cielo dijo de ellos ok entonces hay gente que no se casa por motivos adecuados o porque el señor los está llamando a centrarse en el ministerio en ese tiempo y eso está bien pero hay gente que quizá le falta la madurez de entender que ya es tiempo de tomar decisiones porque en mi caso yo soy del tipo de gente que cree que nosotros tenemos la mente de Cristo entonces cuando uno tiene la mente de Cristo el señor no da la facilidad de nosotros tomar decisiones tú puedes mirar a tu alrededor tú tienes el Espíritu Santo por eso fue que el dijo le conviene que yo me vaya si porque si siempre hay que tener una visión para tomar una decisión entonces estamos en lo mismo viene pregunta picante pastor que te opina de dos personas que son las dos figuras el hombre y la mujer en la pareja las dos son figuras no vengo picante no 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 pero no pero no aplicado a su a sus circunstancias porque ya te tiene un anillo no no yo sé que a mi no pero te estoy viendo como que viene como te estoy viendo la cara que tú pones como cuando los dos son figuras los dos son figuras son figuras los dos usted ve correcto que ellos no estén comprometidos de que nos vamos a casa en diciembre son novios públicamente el pastor lo sabe todo el mundo lo sabe usted ve correcto que vivan subiendo fotos juntos en integran en subiendo fotos pues subir fotos no es el problema y cuál es el problema no lo mismo que yo le digo cuando la gente dice que no los noviajos tienen que ser cortos yo digo eso es relativo por qué por qué no porque hay gente que por ejemplo literalmente si en una situación quizá de universidad quizá tiene queremos terminar la carrera para mí eso para mí eso es tú puedes durar tus tres años si tú tienes una si tú tienes un motivo sí real real entonces el punto para mí cuál es el plan si el plan es no no porque yo te siento yo me siento con tú llegas conmigo con amores hoy hoy yo como líder y lo primero que te digo y no es presión para casarte o sea cuál es el propósito de esta relación y no es decir que tú te tienes que casar ahora mismo pero tú tienes que decirme algo mira a mí me gustaría que esto fuera así 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 y en tanto tiempo entonces casamos ah ok no tiene que ser mañana pero tú tienes que decirme un plan usted no aprobaría una relación que no tenga un plan no para qué porque tú tendrías una relación que no tiene un plan real da más tener amores y moja la chemba como dice babiase hace par de besitos y ya patola pero cómo te ve el foteo en instagram en las redes abrazados besándose en la boca sin ni siquiera tener un compromiso seguro de que hay un plan para casarse simplemente nos gustamos es lo que te digo el foteo en sí es independiente de cada cual porque hay gente que le gusta mucho su foto hay gente que no nos gusta tanto nosotros subimos otra foto porque no es que andamos escondidos pero no es que todos los días de que que los que mira nos quitamos eh pero si el problema no es la foto el problema es eso el problema es que tú haces mostrando algo sobre lo que tú no tienes un plan o sea que tú no tienes si yo te pregunto si yo te digo siento violencia ok y en esta relación como tú te ves en tres años eh nosotros eh eh deje eso mío deje eso no importa que tú sea el alma de Dios y ella sea el alma de Dios porque el punto es para mí lo elemental dentro de una relación es tener un plan ese plan puede ser dos años ese plan puede ser cinco pero tengo un plan porque lo que pasa es que lo que no tiene plan hace así mira si 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 y al final tú terminas remando en el mismo lado no avances hasta ningún lado porque el que no va para ningún lado ya llegó ya llegó y eso es el peligro ese es el peligro no y la posición del peligro en cualquier área de la vida que te expone eso si si real pero como tú tienes un plan tú estás tan concentrado en ese plan que tú no te das tiempo de ir trajete ni que con otra cosa pero cuando tú sientes que tú no vas para ningún lado entonces eh se puede demostrar científicamente que una relación amorosa que no tiene un plan son las que comúnmente más caen totalmente en los pecados de la de la carne eso es lo que yo pienso eso es lo que yo pienso que piensan ustedes señores déjenlo en los comentarios déjenlo en los comentarios déjenlo en los comentarios coméntenos aquí en los comentarios cuál fue su minuto favorito de este video tenemos que saludar a la gente que nos están apoyando por super chat muchas gracias señores muchas bendiciones gracias por estar aquí suscríbase al canal de la pastora Lizzy Parra está aquí en los títulos apóyenos por por super chat por por cash chat por paypal ahí están todos los links aquí abajo gracias por estar conectado a este video pastora usted dura esto es algo de mío barro ay Dios mío .